Muy buenas noches, hoy la puta ama, la arranco yo. Bueno, es un día para hablar de dinero, Guita y Yuya, morlacos, la viva, cheque. Tampoco te vamos a hablar del dólar, aunque me encantaría meter mi cabeza en una pila llena de verdes, zambullirme en una pileta llena de dólares y se esparcir mi cuerpo sobre ellos. Dólar MEP, oficial, blue, contado con líquidos. ¿Afuera? Afuera todo es un lío, acá también, pero acá es la puta ama, no te lo vamos a contar, acá te lo vamos a cantar. La guita pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar. La guita pone al mundo a andar, lo hace funcionar. ¡Money, money, 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 money! ¡Voy! El cash, el cash, el bill metal El bill metal, el bill metal Eso es lo que hace el mundo Andar el fling, fling, clang del cash Que hace el mundo Money, 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 money Si sos rico de verdad vos podrás conseguir Todo aquello que una vez se te pudo ocurrir Si sos rico de verdad esoo nunca estarás Todo un tibre y doy vai, Furthermore Si sos rico de verdad y ella te abandonó Llorarás y gritarás, subirás un montón Pero después de llamarme al chofer y llorarás Y llevarme me oirás en el Roll Royce La guita pone al mundo a andar Al mundo a andar, al mundo a andar La guita pone al mundo a andar Seguro de eso estoy Money, 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 money Y la guita, 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 guita Donalsy, beso no